El laxino, su gorra de cholo y su micrófono de improvisador. ¿Qué vienes caracterizado? De tenoche. ¿No se enoja de que metiste una chava? ¿Cuándo te vas a volver a retirar? Tú te retiras cada temporada. La única forma de trascender tú, hacer tus cosas. Moja al camarógrafo. ¡Eeeel! ¡No luchan en el estuche! ¿Tú qué pedo? ¿Puedes estar? No señor, vengo a participar aquí en... Mamis güey, este es de gente famosa, tú no puedes participar. ¿Pero por qué? Pues porque no eres famoso. Soy medio famosillo ya. ¿Cuál famoso? ¿Cómo te llamas? Sergio Mejorado. No es cierto güey. Vamos a entrevistar a un culo. Hola señor culo. Hola. ¿Qué fue esta? ¿Se está escuchando o no? ¿No? No se escucha. ¿Qué tal güey? ¿Qué pasó? Estaba entrevistando a tu culo. ¿Qué dijo? ¿Qué te van a hacer un roast? No es mío, es de Oscar Burgos. ¿Tú por qué estás aquí? Yo soy el roast master. ¿Quién te asignó como el roast master? El productor. ¿Quién es el productor? Yo. ¡Ah chica! No mames. ¿La única forma de trascender tú, hacer tus cosas? Totalmente. Puro pendejo, depende de otros. ¿Qué te dijeron, cojo? ¿Qué te dijeron, cojo? Gracias, Frankito. Gracias, este... Me gusta saber que sigues tan agradecido conmigo después de que te saqué del anorminio mato, güey. Que por fin te hice pinche famoso. Yo soy el dios, pero ese güey sería como el mesías. ¿Sabe por qué? Porque todos lo cambian por unas cuantas monedas. Miren, este es... Nos metimos en exclusiva, chavos. Aquí nadie puede entrar más que yo, porque soy la verga. Miren nada más. ¡Ah! ¡El Alex Montiel! Ese güey sí, mis respetos. Y pusieron mi máscara a la primera fase. El norteño. ¡Ah! Acá de aquí le pusieron un escudo de armas, ¿no? Algo característico como el norteño. Pues su pinche sombrerito, ¿no? Pero por ejemplo acá. El axino. Su gorra de cholo. Y su micrófono de improvisador. Y luego, Fabi Martínez. Como nadie sabe quién es, pues le pusieron unos lentes, ¿no? Ya chingueso. Algo genérico, ¿no? Rápido. ¡Qué gusto que estés aquí, hermano! A ver, ¿qué estamos haciendo? ¡Qué bonita máscara! Gracias, es la fase 13. ¿Ya llevas 13? Entre más me lavas, más me calcio. Es el multiverso. Lo que hacemos por vender merch, ¿no? No, porque yo voy evolucionando. Ok, qué bueno. La treceada multiverso. ¿Y en esta ya puedes hablar bien o tampoco no? Siempre he hablado muy bien. Ok, y pregunta, ¿quién te hace las máscaras? Nadie, no tengo máscaras, es mi jeta. Ah, es tu cara, perdóname, sí, sí. Se me olvida, se me olvida. ¿Por qué invitas a gente cancelada, güey? No, no estás cancelado. Sí me dijo. Nada más andan diciendo que te dieron dinero, no te cancelaron. ¡Gruh, dinero tengo un chingo! ¿Por qué quiero más dinero? Es lo que yo les dije. Si lo conocieran, sabrían que es un muertazo de hambre que no anda cobrando nunca. Exactamente. Ah, y esto va a estar a reventar, ¿eh? Creo que se están haciendo la reventa cabrona. Vamos a ir a una pincha alfombra roja y nos estamos metiendo acá, a donde nadie tiene acceso, a los camerinos. Ay, vi la alfombra roja. Este es el detrás de cámara. Yo sé que a cuadro se ve más chico, pero es todavía más grande que uno se imagina. Esto es una alfombrota roja, o sea, nada más que el lente que tienes tiene muy amplio el lente. Sí, el gran ángulo. Pero es, o sea, la realidad es que son como 50 metros de alfombra roja, la verdad. No vayan a creer que pues nada más es así, en un pinche pasillo, ahí pusieron dos palos y así. No, 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 o sea, así es larga. ¿De qué vienes caracterizado? De Tenoch, de Tenoch. ¿De Tenoch vuelta? Sí, desde que nuestro Tenoch nos liberó a los prietos, güey, ya puedo salir a la calle. La Atlántida. Ya puedo salir a la calle como soy realmente. Gracias, señor Don Tenoch, ya puedo ser yo mismo. Hasta con el olor de humedad y todo. Sí, huelo a panucho. ¿Tú crees que en amor comió panucho? Sí, ¿no? Panocha. No, panucho. Ah, perdón, panucho. Es maya, es maya, acuérdate. ¿Cuánto les paga, Franco? Pues el aplauso. ¿Dónde estás tú? Proyección, ¿no? Yo soy community manager, ¿y tú qué haces? Yo soy de todo un poco. Estamos de todo un poco. ¿Qué se te ofrece? Yo necesito masaje, porque se me hace artritis en los dedos. Necesito masaje en los dedos. Ok. En las falanges, me lo recomendó el doctor. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy productora. Ah, la productora. La famosa Rachel, ¿no? Sí, ella es la famosa Rachel. La famosa Rosario, ¿no? Ella está en taquilla. La famosa episodio. Yo soy Yami. Tú eres episodio. Es que se me perdió el uniforme. Los empleados de Franco no cumplen con el uniforme. No, lo siento mucho. Corre la Franco. Sergio Mejorado, otro pendejo. Y le pusieron un dildo, güey. Ve, güey, le pusieron un dildo de ellos que... No mames, cabrón. Como ya saben que les gusta penetrarse. Hugo, el cojo feliz. Un bastón y una pluma. Ay, qué bicho más. Échale ganas, cabrón. Échale ganas. Tú puedes. Es tu oportunidad para regresar. Gracias. ¡Gracias, Dios mío! Hermosa, la alombra roja, llena de estrellas y de invitados. El siguiente invitado que tenemos en esta alombra es el señor... ¿Siempre se tardan así o...? Sí. Sí, o sea, esto de los roasts es así, güey, o sea... Está divertido, ¿no? Sí, sí te piden como... ¡Ah, qué pedo! ¿Y dónde conociste al señor Burgos y ya? Yo los dejo pendiente. Órale, sí. ¿Dónde vas a pendiente? Al baño, ¿no? Ve con él, ve con él. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Dicen que es mujer. ¡Atínala la taza! ¿Qué estás meando? Un soquito. Ya, güey. ¡Qué pinche asco! Güey, si huele peor a lo que suena. ¿Cuánto te cobré? ¿Para esto? Para esto. ¿Sí puedo decir en cámara? Sí, dilo todo. ¿Por qué? ¿70 mil dólares. No es cierto, no te cobré ni verga, güey. He venido y te hago famoso en tus carnitas asadas, en tus pinches billares de mierda. Entonces, todo ese es pendejado. Vengo y soy altruista. ¿Terminamos? Ya terminamos. Órale. A la merda, ten chingadera. Órale. Sí, no, el señor es un caballero. Nunca ha cobrado. Salvo hoy. Todos los escorpiones al volante, ni la puta gasolina me dan. Y luego me salen cuatro chingados. ¿Todavía que te levanto tu pinche programa mierdero? ¿Quieres que yo pague? Sí, pendejo, porque yo te hice famoso. ¿Tú hiciste famoso? Obviamente. Gracias a ti, llenamos, Auditorio Nacional. De nada. Sí me acuerdo que ya en su programa anunciamos el doble soldado. Está. Y se hizo la tercera. De nada. Oye, a mí, te estoy haciendo un cariñito, cabrón. ¿Quién es ese Jesucristo? Ya como para el quinto día, ¿no? Déjame saludar a Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, escorpión? ¿Estás celebrando el triunfo de Argentina? ¿Cómo el portero de Argentina? ¿Por qué? Te estoy microfoneando nada más. Te estás microfoneando, me estás arrimando el giote, cabrón. No es cierto, no te estoy arrimando nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? ¿No te pagan para estar ahí vigilando que nadie se meta? No, yo ya... Qué huevón, estás ahí. En las cajas de refrescos y ya puedo descansar. ¡Haz a cero! ¿Por qué vienes a estas chingaderas, asesino? Tú eres un pinche campeón. Pues para... Tricampeón. Por favor, eso te iba a decir para empezar, tricampeón, ¿no? Pues para variarle, ¿no? Ay, cabrón. Perdón, pinche. Ese ya es desgarre anal, cabrón, no mames. ¿En qué se parecen los empleados de Franco Escamilla a la música norteña? En qué. En que son puros corridos. ¿Y tú de qué te ríes, pinche? Echón Zúñiga. Tu chiste más sonado, el mejor, el que más te ha pegado es cuando no te pagó el JJ. No, pero ya me pagó. Ya me pagó. No sé si los interrump... ¡Ah, la vida! No sé si los agarro drogándose otra vez. No, esta vez no. ¿Por qué no? No, Nel, hasta más al rato. ¿Por qué huele tan normal? Ahora no huele a yerbita. Siempre sigue en mi camerino porque huele un poco... ¿Llega la policía por lo general? Yo soy en Acapulco, estaba yo en mi camerino y él llegó al teatro y no sabía cuál era mi camerino. Y se fue, hasta que llegó. A ver, ¿de qué se trata esta chingadera, Oscar? Me van a rostizar la banda, entre ellos tú. ¿Por qué te prestas para ese tipo de cosas? Por dinero. Tú era el único que podía hacer eso y ahora ya cualquier pendejo dejas que te diga sus cosas. Nel, me volví un pinche mercenario, cabrón. Y no me importa que mi prestigio lo pisoteen con tal de que me den dinero, eso es todo. Eso es todo, muy bien. Me da gusto por ti. Sí, así pues. Ya a tu edad llega uno a ese punto en que ya le vale piso. Los próximos 40 años que tengo de carrera los voy a aprovechar de esta manera. Me da gusto. Y ahora aquí le vas a volver... ¿Por qué la pinche risa? No, no me río. Nada más me acordé. Cabrón, no te ríos. Ni madre. Me acordé que hay otros tantos allá afuera que igual de con Julián es que... Ok. ¿Dudas que dure 40 años más de carrera? No, para nada. Llevo apenas 48. ¿48? Yo voy por el 100. El Platanito, ahí está. Le hubieran puesto un TV y novelas, güey. Le hubieran puesto todos sus escándalos ahí. Y Alexa Suárez Blancanieves es una maldición. ¿O qué chiquita? No, según ella es maestra. Ay, perdón. ¡Pendido, güey! ¡Oh, ya se llevan así! ¡Qué pedo, güey! ¡Wey! ¡Hasta de pedo! ¿Qué te pasa? Están diciendo pendejo. ¡Usted no es un imbécil! ¿Cómo la estás pintando de la verga? Ay, no. El que me inspire en tu vestuario. ¿Quién de todos ellos es al que más odias? El de los que van a participar. A todos los pinches ojetes. ¿Pero el Platanito, qué pedo? Platanito se la come. Sí, ya sé. ¿Y el norteño? Tambor, pero lo disimula. ¿Y el cojo? El cojo con gusto, pero nada más que con mi esposa, porque ya soy bien culo para eso. ¿Ya no te gusta coger con Checo Mejorado? No, ya no. ¿Y Franco Escamilla? Ya no. Él sí, a la hora que quiera. ¿Tú te lo cogiste a él o te lo cogiste? No, yo a él. Yo fui el que le dio la oportunidad. Y uno de mis pendejos favoritos. ¿Ya saben quién? ¿Quién? ¡Sergio Verdusco Platanito! Gracias por hacerme perder, estúpido. Oye, yo no sé por qué si te gustan tanto los chistes de desaparecidas, ¿por qué no has hecho algo de tu carrera? Un chiste de esos estaría chingón, güey. Calmado, calmado, calmado. Tus chistes son tan malos, cabrón, que por fin lograste lo que siempre quisiste escuchar, que todo mundo te dijera, ¿por qué no mejor te dedicas a ser DJ? Ay, vino la hija de Óscar Burgos, qué chido. Soy su esposa, güey. Mames, ¿cómo vas a ser una esposa? Claro que sí, porque... No se puede casar a las menores de edad. Pero no soy menor de edad, soy una señora. Ah, soy una señora. Soy una señora. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. No mames, ya. Ya, una señorota, tonta. ¿Con una hija de 9 años? Ah, no, pues ya. No mames, pinche precoz. A los 18, sí, la verdad, en la cabeza. ¿Cuánto tiempo vas a durar? Bueno, ya sé que no depende de ti. Qué estúpido. Tú estás acostumbrado a estar en las batallas de rap y de improvisación y ahora vienes con una bola de payasos pendejos. Pues no es muy diferente a las batallas de rap. ¿Quién sería el platanito del rap? ¿Quién podría ser el platanito del rap? El estigma. El estigma. Bueno, le faltan unos kilos el platanito porque ese güey es como todo el puto racimo más, la penca de plátanos. El pinche estigma, pero sí podría ser. ¿Quién sería el cojo feliz del freestyle? Pues el más moreno, yo, güey. Pues sí, güey, valió verga, valí verga, güey. ¿El norteño? Yo creo que el Dante, güey, porque es norteño. O el Johnny también podría ser. ¿Cuándo te vas a volver a retirar? Ya pronto, ya pronto. ¿Tú te retiras cada temporada, no? Más o menos, casi cada tercer año. ¿Y cuándo te dura más o menos el dinero para regresar? Como un año. Ah, güey. Y siguiendo con cancelados, el cojo feliz. Y ya te he dicho, cuando te acerques a la gente, acércatele con cuidado. La gente no sabe si los vas a saludar o les estás pintando para meterles un chingadaso, güey. ¿Dónde está, caro? Y caro, güey. Ándale. ¿Y no se enoja de que metiste una chava? Es mi hijo, cabrón. No mames, ¿cómo va a ser? Y además es pendejo. Entonces, triple problema. A Burgo se le recuerda con la frase, el agradecimiento es la memoria del corazón. Ay, qué pinche tierno. ¿Saben qué más dijo esa pinche frase? La familia de Panini cuando se quedaron con la sucursal de Linda Vista. Claro, aplícate con la de revolución. Esa le va a meter a chingón, güey. No, está bien. Oye, presentame a tu amiga. Es que ella es bien exigente. Ah, es interesada. Ella dijo. ¿Me dices pendejo a mí? Y ella es la que te está diciendo, ¿cuánto dinero tengo? Yo lo único que quería era conocerte para hacer una bonita amistad, invitarte un café o cortejarte a la vieja usanza. ¿Y cómo es la vieja usanza? No sé, pero ella luego me dijo, ¿cuánto dinero tienes? Pues no. Entonces, ¿a quién vas a insultar? A ti. Exactamente. ¿En dónde creen que está inspirado mi personaje? A ver. Diles, compadre, cuéntales. Cuéntales, mira, ahí está. Ay, güey. La alfombra roja, muy importante. Ay, güey. Ahí está la inspiración. No, güey. Te quedo bien. Se los juro, yo no soy marihuana, pero ya debe leerlo. Ya ando bien chido. El mismo peinado culero, la misma panzota, todo. Todo. Pero somos chingones, ¿verdad? A huevos, de aquí salió todo. Ándale, puto. ¿Tú también cuentas chistes, culero? No, no, yo sí, chidos. Qué poder de controlación de esfínteres. Ya, vete. Moja al camarógrafo. ¡El camarógrafo! Ha, 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 ha ¡Gracias!